El único Romeo que canta como Julieta. 30 segundos. ¿Dónde está el Brian? Julieta, háblale a tu hermano Brian. Brian, llame a Julieta. Hállate, Raúl. Oye, le estoy invitado a tratar de... Raúl, tengo entendido que tú le tenías una canción a la bebé de... Carla, sí. Cuando Carla estaba... Patrona, todavía estoy poquito. Sí. Cántale a la pancita. Con su bebé le cantaba... Mira, me hacía así. Me parecía así y decía... Antonella, se parece a su mamá. Por arriba, por debajo, por delante y por detrás. Eso hace 12 años. 11. Bueno, ya tiene 11 y estaba en mi panza. Estaba en la panza que le cantaba casi 12 años. Hoy cumple 11, mi reina. Recordar es volver a vivir. ¿Y si tuviese un niño que le cantarías ahora? Que ya se muere por un niño. ¿Tú quieres un maroncito, Carla? Sí, pero mi esposo no quiere. Dale. ¿Carlita quiere un varón? Dénselo, por favor. Emerson, haz la gestión. Bueno, la gestión la hace, pero no con ese propósito. ¡La gestión siempre! ¡No! 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 ¡No!